Alabad a Jehová Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Alabad a Jehová Naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca la edifiqué Siento Jesús la base Siento Jesús la base Y el fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Yo edifiqué mi vida Yo edifiqué mi vida Sobre la roca la edifiqué Siento Jesús la base Siendo Jesús la base y el fundamento de nuestra fe Y mi vida no se cae porque está sobre la roca Y mi vida no se cae porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Yo edifiqué mi iglesia, yo edifiqué mi iglesia Sobre la roca la edifiqué Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base Y el fundamento de nuestra fe Y mi iglesia no se cae porque está sobre la roca Y mi iglesia no se cae porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca que no se cae